Hola y bienvenidos a este nuevo video en el cual te estaremos hablando sobre una artista muy popular del momento, llamada Jun Miko, la cual ha sorprendido al mundo con sus letras y rimas pegajosas, y aquí te contaremos todos los secretos detrás de su éxito, sus inicios, sus canciones más populares y mucho más. Así que quédate hasta el final de este video para que puedas sorprenderte. María Victoria Ramírez de Arellano Cardona es una artista que se dedica a componer y cantar música urbana, especialmente rap, trap latino y reggaetón, bajo su nombre artístico Jun Miko, que por cierto, este nombre, en especial Miko, es una palabra que se usa para referirse a las sacerdotisas japonesas, mientras que Jun, al español se traduce como joven, lo cual sería joven sacerdotisa. Y esto no es de extrañarse, ya que en varias ocasiones, la artista ha sido abierta sobre su atracción hacia la cultura japonesa. ¿De dónde es Jun Miko? Al igual que muchos de sus grandes colegas de la música urbana, como Bad Bunny, Daddy Yankee o Raúl Alejandro, Victoria nació en Puerto Rico, específicamente en Añascos, un municipio ubicado en los llanos costeros del oeste del país latino, conocido como la ciudad donde los dioses mueren, o el pueblo del hojaldre, también como el pueblo de los morcilleros o los nativos. Esta cantante estudió artes visuales en la Universidad Interamericana de Puerto Rico y trabajó un tiempo como tatuadora para solventar sus gastos y poder pagar ciertas cosas que necesitaba para grabar sus canciones, pero esto te lo contaremos más a detalle un poquito más adelante. Jun Miko ha dado pasos gigantes para su desarrollo personal y profesional. Los padres de Jun Miko son Carly Ramírez de Arellano y Evelyn Cardona. ¿De quiénes se desconoce su edad? Cabe resaltar que se conocen muy pocos detalles sobre sus progenitores, puesto que la puertorriqueña ha mantenido su vida privada alejada del ojo mediático. Solo se sabe que su familia es bien religiosa, lo cual fue manifestado por la misma rapera en una entrevista que brindó en MTV. En dicha entrevista, María Victoria estaba hablando de su orientación sexual y dijo abiertamente que es lesbiana. También habló sobre su experiencia al contarle a sus padres sobre su sexualidad y dijo, fue un papelón, mi familia es bien religiosa, pero después de todo eso, dieron un giro de 180 grados, me adoran y me apoyan, y mi hermano menor también es gay. La autora de Lisa nació el 8 de noviembre de 1996 y cuando era pequeña le gustaba escribir poemas durante sus clases en la Escuela Católica Mayagüez, Puerto Rico, y hoy en día a sus 26 años está de gira mundial. Así podemos ver cómo la vida siempre te lleva por el camino correcto. Sin embargo, aún no te hemos contado la verdad detrás de su éxito, así que todavía no te vayas. ¿Cuáles son las canciones más populares de Yumiko? Dispo, que simplifica el término disponible, es la colaboración de la cantante de Puerto Rico con Karol G. Este sencillo es parte del álbum de la bichota, Mañana será bonito. Chulo Parte 2, lanzada en 2023, es parte de las colaboraciones más exitosas de Yumiko. En esta canción cantó junto a la española Bad Gial y la dominicana Tokisha, con un sencillo sin álbum que se ha colocado en las listas de popularidad. En 2023, Kazoo y Yumiko lanzaron Brinca, una nueva colaboración, lo que ha llevado a la cantante puertorriqueña a sentarse en poco tiempo en la escena musical. Brinca forma parte del álbum Nena Trampa Deluxe, 2023, de la Argentina. Yumiko colaboró con Fate en el tema Classic 101, la canción de 2023, que es un sencillo sin álbum. Se posicionó en el top 100 de canciones más escuchadas de Spotify. Después de un gran número de colaboraciones, podemos decir que Lisa es el sencillo con el cual Yumiko alcanzó gran fama y relevancia como solista, en gran parte por su éxito en TikTok. La canción lanzada en 2023 ha sido todo un éxito para mostrar una faceta distinta de Yumiko en solitario. Pero antes de seguir con el video, cuéntanos en los comentarios, ¿cuál es tu canción favorita de Yumiko? Respóndenos que nosotros te estaremos leyendo. Ahora sigamos, porque ahora sí te contaremos cómo se hizo famosa. ¿Cómo Yumiko pasó de ser una jugadora de fútbol a una cantante famosa? Aunque no lo creas, del 2013 al 2018, esta artista latinoamericana se dedicó a jugar fútbol profesional. A sus 15 años de edad, fue convocada para la selección de Puerto Rico Sub-17. En aquella época, por allí por el 2014, el elenco centroamericano iba a disputar las clasificatorias para el Mundial 2014, de la mencionada categoría. En esa misma temporada, ganaría el título de mejor jugadora de la Supercopa Gigante. En 2015, ya fue citada en la Sub-20, y según la prestigiosa revista Vogue, tenía una proyección prometedora. Sin embargo, de un momento a otro, eligió la música y cambió los botines por el micrófono. Yumiko se desempeñaba en la posición de mediocampista. Ella poseía una gran habilidad con la pelota en los pies, pero aparentemente su habilidad con los pies no superaba a su habilidad para crear música. En 2018 comenzó a subir en SoundCloud audios rapeando letras compuestas por ella, sobre ritmos que descargaba de YouTube como Yumiko, y aquí fue cuando decidió que quería dedicarse a la música. Así como te estábamos contando anteriormente, trabajó un tiempo como tatuadora para comprarse un micrófono profesional, además de para pagar las horas de estudio y sus cuentas personales, que necesitaba para grabar su primer álbum. Cuatro años después, lanzó Trap Kitty, y gracias a Clazy 101, su colaboración con Fate, entró a la lista Billboard Hot 100, y de allí no dejó de pegar canciones y hacer colaboraciones muy exitosas. Sin duda alguna, el éxito de Yumiko no se deba nada más que perseverancia, pasión y un poco de suerte. Ese se podría decir que es el único secreto detrás de su gran éxito. Sin embargo, muchas personas piensan que todo su éxito también tiene que ver con el hecho de que ya era una futbolista reconocida antes de comenzar a ser una rapera. Sin embargo, nosotros creemos que eso no tiene nada que ver. Pero cuéntanos tú en los comentarios, ¿qué opinas sobre Yumiko? ¿Crees que es una cantante talentosa? Respóndenos que nosotros te estaremos leyendo. Y no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas recibir un aviso de cada vez que publiquemos un nuevo video. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!